Es un gusto estar aquí. El motivo que nos convoca es que en el día de hoy, la Delegación Argentina, ante la Comisión Administrata del Río de la Plata, anunció que la información presentada por Uruguay para la profundización y extensión del canal de acceso al puerto de Montevideo a 14 metros resultó completa y suficiente, y que no tiene objeciones para el avance con este proyecto. Esto implica que, obtenida la no objeción que hoy se nos comunicó, solo resta formalizar en el ámbito de la Comisión Administrata del Río de la Plata para que se pueda pasar a las etapas de ejecución, lo cual se realizará a la brevedad. Se trata de un hecho de absoluta relevancia para nuestro país y la consecución de un objetivo largamente buscado. Objetivo que fue una prioridad expresa del presidente de la calle POU, en la cual se trabajó intensamente por parte de esta Cancillería, así como también por nuestra Delegación en la CARP. Es una gran oportunidad para continuar desarrollando nuestro sistema de puertos como polo logístico regional y puerta de salida para productos de una amplia región de la cuenca de Río de la Plata. Permítame extenderme un poquito en los aspectos más técnicos o técnico-económicos. Estamos hablando de aumentar la capacidad de cargas del puerto de Montevideo, el principal puerto natural de Río de la Plata, como puerto de salida de la producción de vastas zonas, además de las de nuestro propio país, de Paraguay, de Bolivia, del norte argentino, del manto grosso brasileño, es decir, de toda la hidrovía Paraná-Paraguay. Para dar una idea de la importancia de una hidrovía, es importante tener presente que las principales zonas industrializadas del mundo utilizan las hidrovías como uno de los modos más importantes para el transporte de cargas. Así se puede mencionar, por ejemplo, la hidrovía del RIN en Europa o la hidrovía del Mississippi en los Estados Unidos. La posibilidad de transportar cargas en forma económica abre grandes oportunidades a la erradicación de inversiones a lo largo de toda una cuenca, además, por supuesto, de la actividad económica de los puertos, todo lo cual se transforma en puestos de trabajo, en comercio y en una actividad económica que derrama en toda la economía. Poder avanzar en el desarrollo de nuestro puerto captando buques de mayor calado es bueno para nosotros, por supuesto, pero también lo es para toda la hidrovía porque al invertir nuestro país en mejorar el acceso se mejora también y se dinamiza toda la región. Celebramos este logro que es para toda la hidrovía y por eso quiero hacer especial mención y agradecimiento a la Canciller Argentina Diana Mondino y al nuevo gobierno del vecino país. Con ella mantuve desde el inicio mismo de su gestión contacto fluido para avanzar en este tema y otros que están pendientes. Y es importante destacar la visión conjunta que en estos temas tenemos. Más que rivales podemos ser socios. Este hito, además, se alcanza a pocos días a celebrar el 12 de febrero próximo los 50 años de entrada en vigencia del Tratado de Río de la Plata. Abre también una nueva etapa para concretar logros que profundicen la integración económica en la región, esa por la que trabajamos a diario en los diferentes ámbitos en los que participamos como país y desde nuestra Cancillería. Quiero destacar especialmente el trabajo para lograr este objetivo que llevaron adelante el ex Canciller Bustillo, nuestro equipo, en especial el equipo de la Dirección del Área de Asuntos de Frontera, Límites y Marítimos, y el grupo técnico que se conformó con muchos de nuestros funcionarios e integrantes de varios ministerios e instituciones del Estado, del Ministerio de Transporte y Baras Públicas, del Ministerio de Defensa, de la Prefectura Nacional Naval, de la Escuela Naval, de la Armada, de la Administración Nacional de Puertos y, por supuesto, los representantes y equipos técnicos de la CARP. Todos estos equipos trabajaron intensamente y vienen trabajando durante estos meses para terminar de entregar la información que ahora fue aceptada en forma completa. Creemos que estamos ante un avance que redundará en las mejores condiciones logísticas, económicas, comerciales y de inversión, y que impulsarán la creación de empleo, valor agregado y mejores condiciones de vida para nuestro país y para la región. Así que es un día de celebración. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Daniel Rodríguez, de Subrayado. Ministro, consultarlo. ¿Esta decisión de Argentina tiene una explicación política, una decisión política del gobierno de avanzar? ¿O hay una explicación técnica, dado que este es un proceso que ya lleva un tiempo, que Uruguay había planteado esto, que Argentina hizo una devolución con nuevas consultas? O sea, ¿qué es lo que cambió en definitiva para llegar tan rápido a este resultado? Bueno, yo creo que lo que es bastante notorio es el cambio de talante del gobierno argentino respecto de estos temas y este cambio de visión que yo resalto en lo que dije en mis palabras anteriormente, de que al progresar, una parte progresa en toda la región. Y por lo tanto que podemos mirar esto con una lógica de cancha grande, una lógica de ser socios, más que competidores o rivales. Creo que esta impronta nueva la pone el nuevo gobierno argentino. Y es una impronta que nosotros celebramos y entendemos correcta para toda la región. Buenas tardes, Rafael Guardia, Canal 5. Buenas tardes, Ministro de las Autoridades. ¿Cómo sigue ahora el proceso? ¿Uruguay tiene que pedir algún tipo de permiso más cuando empiece a dragar? ¿Tiene que ser un dragado conjunto? ¿Qué situación se da de ahora en adelante? El proceso ahora lo único que lleva es a una formalización en los ámbitos del plenario de la CARP. Luego Uruguay queda habilitado para hacer las licitaciones que correspondan y pasar a desarrollar la obra. Buenas tardes, Emiliano Wigman de BTV Noticias. Usted hablaba del impacto que va a tener en las fuentes laborales. ¿Tiene incontabilizado qué impacto numérico va a tener esto? No, nunca las obras de infraestructura uno sabe el impacto específico y concreto que van a tener a lo largo de los años. Lo que está claro es que cuando uno acepta una inversión que va a permitir un aumento del porte de los busques que entran al puerto de Montevideo, lo que está en realidad diciendo es vamos a tener una capacidad de transporte de cargas más económica y de mayores volúmenes, lo cual tiene que impactar en el desarrollo del puerto de Montevideo como hub de la región y eso redonda también en nuestro negocio de comercio exterior, tanto de exportación como de importación, pero también redunda en la posibilidad de tránsitos más competitivos para toda la hidrovía. Ministro, Mariana Retén de Telemundo. Dos cosas, quizás estoy reiterando las preguntas porque no me termino de cerrar, es cuánto tiempo se estima que puede demorar que efectivamente se llegue a realizar el dragado y en lo que representa a esos escenarios de mejoras tanto para el puerto como para la hidrovía y las posibilidades que tiene, ¿existe ya un interés que se conozca específicamente de los países que usted mencionaba o de empresas relacionadas a este rubro? El tiempo para que la CARP lo formalice esto es muy breve, será durante el mes de febrero o más tarde a principios de marzo. Después es un proceso solicitatorio donde el Uruguay tiene que contratar una empresa que realice el dragado del canal de acceso a Montevideo y por lo tanto eso lleva un plazo normal en una licitación que no es excesivamente grave, después viene la obra. O sea que estamos hablando de que durante este año se realizará la licitación y se contratará y después empezará la obra. Eso es lo normal en este tipo de proyecto. Luego, la otra pregunta, ya hay un volumen de cargas muy importante en la hidrovía, esto lo único que hace es dinamizar la posibilidad de que haya más y que haya nuevas oportunidades, por ejemplo, empresas que puedan traer desde el Mato Grosso do Sul, este mineral de guerra, en fin, pero esto no es para el puerto de Montevideo necesariamente. La hidrovía se está dinamizando, la reunión de cancilleres de la semana pasada fue con un foco importante en este tema, interés de los cuatro países. Pienso que vamos a ir viendo cada vez más dinamismo en lo que tiene que ver con el transporte fluvial. Buenas tardes, Alina Dieste de France Press. Ministro, querría saber si tiene una estimación de costo, de cuánto saldrá esta obra y si estará toda como si ya se piensa cómo se va a financiar o todavía no. Y también si esto nos pondría al puerto de Montevideo con relación a los puertos de la región, si esto dejaría mejor parado al puerto de Montevideo con relación, por ejemplo, al puerto de Santos, al puerto de Buenos Aires, si nos haría los preferidos por tener este dragado. Vamos a ver, la primera pregunta es un poco prematuro, no me gustaría adelantar cifras. Este, evidentemente, que en el proyecto existen necesitan todo el estudio, pero prefirí dejarlo eso para los técnicos. Sobre la otra pregunta, sin duda hoy tenemos respecto al puerto de Santos, por ejemplo, algunas ventajas y algunas desventajas notorias. El puerto de Santos tiene volumen, costos menores, pero también atiende una determinada región de una cierta forma. Llegar en camión desde el centro del Brasil hasta el puerto de Santos de repente es mucho más costoso que llegar en Barcaza hasta el puerto de Montevideo o el puerto de Nueva Palmira. la hidrovía es una alternativa interesante a, por ejemplo, el puerto de Santos. Uruguay tiene un muy buen puerto que es el de Montevideo que ahora va a ir mejorando, pero va a ir profundizándose y mejorándose en los demás puertos de la hidrovía también. Esto creo que redunda en beneficio para todos. No hay que pensar con la mentalidad defensiva de que solo nosotros va a pasar que Argentina va a mejorar también sus puertos, que va a haber dinamismo en la región. Pero Uruguay está muy bien posicionado con el puerto natural que tiene que ha sido históricamente el mejor de Río de la Plata. una última cosa con relación a si hubiera sido más el presidente elegido en Argentina, ¿cree que esto no hubiera prosperado? ¿Hubiera sido más difícil concretarlo? No tengo la bola de cristal. Lo que notamos es una actitud muy clara de esta administración que celebramos. Sé que usted ya especificó que sobre los costos es muy pronto para especificarlo, pero le consulto sobre la forma de financiamiento de este tipo de obra sobre quién recaería, recae exclusivamente sobre el Estado uruguayo y si es viable le hago una consulta más que no tiene que ver exactamente con esto y usted me dirá si la puede responder o no, que es sobre el encuentro que tengo entendido estaba pautado con la embajadora de Palestina. Bueno, a ver, sobre lo primero es la ANP, después verá cómo finalmente también es una empresa que hace el tragado y seguramente hay formas diferentes de financiarlo, pero lo que termina pasando es que al final es lo que se descuenta el costo de que se le cobran los buques, digamos, que vienen aquí. No quiero adelantar más sobre el financiamiento por ahora. Lo otro está fuera de tema.